aumentar el deseo, la intimidad con tu pareja, este video es para ti. Te voy a dar tres trucos que nunca fallan para que puedas aumentar el deseo en tu pareja, 100% garantizado. Recuerda que el deseo no se produce siempre de manera espontánea, primero tienes que provocar la excitación para que después pueda llegar el apetito sexual, por eso es muy importante que uses este primer truco. Número uno, hablar por mensaje de texto de una manera muy juguetona con tu pareja, como ir preparándola para lo que se pueda venir después. No subestimes este consejo porque para las mujeres es muy importante primero ser estimuladas ya sea de manera visual, de manera auditiva o con el tacto. Si quieres que tu pareja se estimule muchísimo, tienes que ponerle también música que proponga esta situación, ya sea que tenga letras.